Tras una compleja semana marcada por su demanda contra televisión por discriminación, el periodista Ignacio Gutiérrez reapareció en televisión para enviarle un saludo a Katy Salosny, quien hoy celebró su cumpleaños número 52 con sus compañeros del matinal Mucho Gusto de Mega. El ex conductor de la mañana habló a través de un video donde no hizo ninguna mención a su situación actual. Gracias por ver el video.